A mí una vez, una pareja que te amaban sinceramente Desgraciadamente, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios, que es de donde pegaban Era su amor lo que importaba Hoy, 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 todo se terminó, todo ha quedado atrás Y en ese momento, que le diría la verdad Es el culo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó Hoy, el pajacín con amor, ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja que se amaba sinceramente Desgraciadamente él, pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban, y sabe Dios, ya sabe lo que tengaban Era su amor lo que importaba, hoy, hoy, hoy Cuando se terminó, toda quedaba atrás Justo en ese momento, que le diría la verdad Dejó lo que Dios le dio, pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola, otro hombre se entregó A veces para ningún amor, ella sola se la quedó Repensida y llorando por su error